A un poco de tono Balmoy, Balmoy, ¿cuándo está Balmoy? ¿Eso qué es tu Balmoy? ¿Tú Balmoy juega un poquete? Vale, a Antony Antony, espera, espera Espérate Espérate Ahora, venga Balmoy, Balmoy a te pillar ¿Qué está? Balmoy Balmoy, ¿sí? Saltra ¿Qué es? Muy bien, saltra ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es? ¿Cuánto y ocho? ¿Está más? Cuánto y ocho cas, Petrum. ¿Por qué no te hacen uno? ¿Por qué no te hacen de qué por muy? ¿Qué es? El otro lado, dos.